El activista que criticaba las residencias, con historial detrás de insultos, comentarios racistas, impreperios, homófobos y amenazas de muerte, bien que lo jaleaban ustedes. Jalean al que primero se pone una camiseta verde y la semana siguiente está con una bata blanca, casualmente, en los medios donde hay activismo puro para decir cómo está la situación. La mujer que protestaba en un programa de televisión porque no ayudábamos con la vivienda, ¿se acuerdan de ella? Pues en realidad estaba haciendo negocios con pisos ocupados. El sindicalista que salía en la televisión denunciando la sanidad madrileña decía que era enfermero y luego era de los suyos. También propagaron un bulo, ¿no? Decían que yo no había estado en la cumbre de la OTAN cuando claro que estaba en Madrid. Lo que pasa es que el presidente del gobierno no nos invitó ni siquiera a Igema que lo gestionamos nosotros. Bulo con la viruela del mono en el metro, ¿se acuerda? Bulo con las navajitas durante la pandemia. Bulo diciendo que las mascarillas de FFP2 no eran adecuadas para la población porque eran demasiado buenos. No, los bulos contra el cendal. Bulos, eso sí, el favorito, el suyo, el de la agresión homófoba de Malasaña. La reina de los bulos. Usted.